Bueno, mucho oído a esta nota importante amigos, no se había vuelto a saber sobre el general Surovikin o Armagedón, quien fugía como comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. Escuchen amigos, porque en las últimas horas, según el diario militar eslavo Base, a través de Avia.pro, titula que el general Surovikin habría sido destituido del puesto del comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, el general Sergei Surovikin habría sido destituido de su cargo como comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, sin confirmar por ahora por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Esta información sobre el tema la está proporcionando periodistas de base, refiriéndose a Alexei Benediktov, reconocido agente extranjero. Tras el incidente con la empresa militar privada Wagner a finales de junio, cuando se intentó la presunta rebelión, Surovikin desapareció del público, provocando muchos rumores y especulaciones sobre su posible arresto o algún otro incidente que hubiera sucedido con él. Anteriormente los diputados de la UMA estatal informaron que Surovikin estaba de vacaciones. Posteriormente hubo información de que el general podría estar en algún tratamiento, pero oficialmente el Ministerio de la Defensa de Rusia no ha confirmado el hecho de la destitución de Sergei Surovikin, así como lo está confirmando Base del puesto de comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Es por el momento la información, ya estaremos más en contacto con ustedes, trayéndoles más información sobre todo lo que está ocurriendo en la guerra Rusia-Ucrania.